Muero por tenerte aquí a mi lado, ¿quién, quién eres tú? ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, yeah, yeah Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado Muero por tenerte aquí a mi lado, ¿quién, quién eres tú? Llevo preguntándome hace un rato, ¿quién, quién eres tú?